Música Gobernación con resultados Muy buenas tardes, un saludo muy bien a todos los Vales televidentes del programa Ante la Comunidad Un espacio de la Gobernación de Orizal, de Gobernación con Resultados Que quiere mostrar todas las actividades que vamos a venir realizando En procura de mejorar las condiciones de vida de todos los rizaraldenses Hoy queremos hablarles de lo que hicimos en la comuna El Poblado En este encuentro ciudadano, en otra de las comunas de la ciudad de Pereira Y también obviamente de todo el departamento que vamos a estar visitando Donde la comunidad nos recibió con mucho agrado y agradecerles Un saludo muy inspirado a todos los comuneros Las comuneras, porque ahora son dos comuneros y un comunero Los presidentes de Junta de Acción Comunal, los líderes, toda la comunidad en general A los rectores de los colegios de Samaria y de Grazas Cardona Y a todos y cada uno de los habitantes de esta comuna que nos recibieron también Y obviamente escuchar sus necesidades La mayoría querían mejoramiento y desarrollo de escenarios deportivos Y así lo hicimos Vamos a hacer cubiertas allí en el colegio, en el sector de Samaria Vamos a hacer también obviamente algunas obras de reparación En juegos infantiles, entre otros Y en algunos sectores nos han pedido un sistema de pavimentación Y hemos ya definido una cuantía bien importante Para que esta comunidad pueda tener algunos sectores más pavimentados Es paulatino el desarrollo de la comunidad al poblado en ese sentido En algunos sectores Y queremos seguir trabajando de la mano de la comunidad Igualmente vamos a seguir trabajando con críos siembro como de ahorro Techos dignos Y el tema de entrega de dotación obviamente para algunas actividades De adultos mayores que ellos requieren allí Así que esta visita fue muy provechosa Muy productiva Y obviamente en compañía del padrino La secretaria de Pernasio, Carlos Hernán Muñoz Hicimos esa tarea con toda la comunidad Y creemos que dio muy buenos resultados para todos Seguiremos en otras comunas En la próxima será la comuna Ferrocarril Luego Villa Santana Luego obviamente los corrientes de Caimalito y Puerto Calde Y sucesivamente todo el departamento Y toda la ciudad de Perídeos Que ahora vamos a cubrirla en estos encuentros ciudadanos Gobernación con resultados ¡Vamos!